Muy buenas a todos, soy Zipo ¡Holís! Y hoy estamos aquí en un vídeo especial Hoy estamos en un vídeo extra Y hoy vamos a reaccionar a Shakira y Casio, de doblado Un vídeo que con la nueva sesión que le ha dedicado Bizarrap y Shakira A ese pique, con pique, ajá, pique con pique Y ya no solamente eso, sino, a ver, evidentemente sabéis que somos españoles Que el morbillo de lo que ha pasado aquí al final, ¿no? Con pique, jugador del Barça, etc, 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 Shakira Y con la gran marca Casio Casio y Twingo, ¿eh? Que he visto unos tuits que, madre mía, Casio Por favor, el marketing que está dando ahora con la nueva canción de Shakira es brutal O sea, estoy fascinado A mí me ha hecho mucha gracia la viralización que se ha hecho de una cuenta de Casio Que es falsa, por cierto Pero me ha hecho mucha gracia lo de... No seremos Rolex, pero al menos no nos cambian por Clarachía o algo así La verdad que ha dado mucho que ver Y cómo no, el genial doblado Haciendo su versión Así que tengo muchas ganas de ver No vamos a hablar mucho más, ¿eh? Te digo que es ese morbo, ¿no? Al final, de dos personajes conocidos Que se ha viralizado muchísimo Y eso, de la mano de doblado Tiene que ser también algo increíble Así que, bueno Sin más dilación ¡Veentro vídeo! Jefe, hablaron mal de Casio en una canción ¿Quién? Shakira, en su canción con Bizarrap ¿Está igualando? No, dijo que Piqué cambió un Rolex por un Casio Es la tercera canción que le hace al Piqué, weón Menos mal, si pasó con Benjamin Vicuña ¿Cuántas canciones más le va a hacer, weón? Acuérdate Te felicito aquí en actuar ¿Por qué mejor no dijo el clásico no más Que cambió Filete por Sharky? ¿O que cambió unas galletas Tritón por unas serranitas? ¿O mejor que cambió los Dinamita Show por los Millenium Show? ¿Para qué chucha nombra a Casio, weón? ¿Por qué no dijo que cambió a Paris Hilton por la Daniela Aránguiz? ¿O que cambió a Messi por el Nico Castillo ¿O a Luis Miguel por Luis Jara? ¿O a Pedro Pascal por el Cristian de la Fuente? Tenía tantas weas para decir, weón Podría haber dicho que cambió a Michael Jackson por Juan Antonio Labra ¿O a Nike por los calzados Beba? ¿O Jim Morrison por el Marcianeque? ¿O que cambió un Ferrari por un Twingo? Ah, pero eso sí la dijo Ah, seguro ahora todos usan Rolex y nadie usó Casio Son de cartón los weones Ahí podemos ver La indignación que ha producido En Casio, ¿eh? Totalmente, o sea También te digo ¿Quién no ha utilizado Casio alguna vez? El típico A mí es una marca que me gusta mucho también Claro El típico reloj negro este feo de toda la vida El típico Casio El negrito, el marrón Pero vamos a decir Era feo el reloj Pero útil Bueno Bueno Sí Sé cuál dices Sé cuál dices Bonito no era Pero yo tenía uno de esos Y era bueno Calidad Antes que Como se ve, ¿no? Exactamente Bueno, bonito y barato Las tres feo Y lo que me ha gustado mucho Son todas las referencias Que ha habido, ¿no? O sea Me ha hecho mucha gracia también Hay algunas que es cierto Que no hemos entendido Pero hay otras que La verdad es que me han parecido Súper graciosas Siempre es mejor un buen bistec Que un Y luego también Que ha nombrado a Marcianeke también Me ha hecho gracia Me ha hecho gracia El Marcianeke Siempre me ha hecho mucha gracia El nombre de Marcianeke Marcianeke Sí, totalmente Y bueno En este canal abogamos por Casio Aunque si nos queréis regalar un Rolex Un Rolex también O sea Yo tengo Yo tengo cabida para todo, ¿eh? Sí, sí, sí Yo un Rolex O un Ferrari Para que elegir una cosa Si puedes quedarte con las dos Claro El Twingo para diario Y el Ferrari para vacilar Ya está Claro, claro Qué bueno, por favor Y bueno La sorpresa no queda aquí Porque Hemos dicho Venga, vamos a traer este vídeo Que está ahí Candente Pero Es que vamos a traer otro más, ¿no? Exactamente Os traemos otro Sinceramente no me acuerdo cómo se llama Pero Os traemos otro de doblado Así y todo Eh What are you saying? You don't know English? Ay, tipo, por favor Hombre El vídeo se llama El tipo que no sabía inglés Te estoy hablando en inglés ¿Qué? Vale Estoy hablando en inglés Pero no me acuerdo cómo se llama Por mucho que me haces en inglés Estaba dando pistas En fin Gente No ha pillado la pista Como en este canal Hemos Evocado por Quédate con los dos Y no elijas a uno Pues Os traemos otro vídeo de doblado Así que Sin más dilación Ven en otro vídeo ¿Qué? No es para que me detrás de elegir tampoco Oiga Get down on the floor ¿Qué flor? No tengo flores Shut up ¿Me entiendes? No, no sé dónde estés Estúpido, tú No, no sé de tal que es el de Santiago Oiga, ¿y ese perrito? ¿Qué? ¿Está amarrado? Ah, qué bueno A ver ¿Qué voy a coger? No, aquí ¡Ah, que gire! ¿Aca? ¡No! ¡Ah, las lucas de Carmen! ¡No! ¡No, idiota! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Voy! ¡No! ¡Mira el sol! ¡No! ¡Voy para allá! ¡No! ¡Voy! ¡Chush! Ahí me pilló Amigo, ¿por qué no me mata lo más? ¿Por qué no me mata lo más? He de decir que aparte del doblaje la situación que me parece increíble o sea, ¿qué pasó? O sea, esas imágenes han pasado ¿Qué pasó? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Por qué no se han entendido? Está la policía, date la vuelta ¡Claro! O sea, tú piensa yo me veo en esa situación o sea, yo veo eso en las noticias y pienso, ¿qué cojones estará pasando ahí? Que más que la atención parece que el hombre esté bailando salsa O sea Y también me ha hecho mucha gracia el cómo ha ido transformando el inglés a palabras en plan Me ha hecho mucha gracia Buenísimo, buenísimo Eso me ha pasado alguna vez que con el inglés muchas veces no se entiende bien y lo españolizas el inglés, ¿eh? Eso como lo de la canción de Os On Ribos On Night Exactamente ¿Que pueden ser los dos? También, o sea, que abogamos por todo Exactamente ¿Para qué elegir? Claro, claro ¡Ay, qué bueno! Y bueno, gente espero que os haya gustado este especial aquí a escondido que traíamos Totalmente Yo, antes de terminar como lo de Sakiri Piqué está todo tan candente acaba de salir pues eso la canción con Bizarrap en la que Sal Piqué claramente Ese tipo de cosas Ese tipo de cosas que ha habido ahí muy directo Yo pensaba que iba a ser bueno, pues de forma más sutil, ¿no? Pero cuando escuché la canción dije, madre mía eh, Sakira que 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 canción más brutal Fuera ya de lo que dice también el momento en el que lo dice Sal Piqué Piqué Con el de esto le quedó muy bien Las mujeres no lloran Facturan y hace el, ¿no? Exactamente Yo quiero saber también vuestra opinión sobre esa canción o sea, aparte de lo que os ha generado pues el vídeo doblado que para mí ha sido brutal también quiero saber qué es lo que os ha generado toda esta polémica de Sakira Piqué que habéis visto en la canción qué es lo que os ha gustado qué es lo que no Quiero que que nos contéis un poco pues ese drama, ¿no? Que también estamos aquí para eso Gemita Copuchenta Totalmente Sí, sí Aquí se viene soltar los cagüines Exactamente Decid lo que queráis en los comentarios Ahí estamos Queremos que os posicionéis sois libres de expresar vuestra opinión siempre y cuando sea con respeto Exactamente Y sobre todo si tenéis una opinión contraria a alguien de los comentarios responder con respeto por favor No nos hagáis borrar vuestro comentario Efectivo y wonder Así de simple Tipo Tú con qué Venga Ya que estamos pidiéndole a la gente también que se moje en este tema ¿Qué es lo que tú opinas? Yo no voy con ninguno de los dos Los dos han sido unos gilipollas Sinceramente uno le ha puesto los cuernos a la otra que está muy feo muy mal ha sido un capullo No sé yo No sé yo si habría puesto en una canción que se va a viralizar al padre de sus hijos tan mal ¿Por qué? Bueno, yo creo que el padre de sus hijos tenía que haber pensado antes de hacer las cosas y que también tiene unos hijos y que esas cosas también le pueden afectar a la madre de sus hijos Entonces, bueno También puede pensar en cómo le puede afectar a los hijos Quiero decir, o sea no me parece bien Igualmente no me parece bien expresar las mierdas en público Quiero decir, a mí no... Bueno, Piqué también debería haber respetado a la madre de sus hijos y tampoco haberles provocado eso a sus hijos Vale, pero si es que eso no te lo he quitado yo Pues eso Si lo empezó a decir que los dos Entonces, pues bueno Yo, la verdad es que no me parece mal lo que ha hecho Shakira O sea, no... No me parece mal Creo que la pobre mujer también ha comido muchísima mierda durante todo este tiempo Se le han dicho muchísimas cosas a ella Creo que bueno que al final en un momento de rabia en un momento de despecho puedes llegar a hacer algo así y creo que tampoco hay que criminalizar a nadie por lo que ha hecho ella No, si yo lo veo bien O sea, y si se gana un dinerito ahí para pagarle a Hacienda pues ahí que va bien Exactamente con las deudas que le he dejado, Piqué ¡Bueno! Al final Hacienda somos todos vamos a salir ganando todos con esta canción Me dijo en España que no éramos todos Así que bueno Queremos que nos dejéis en comentarios pues que os pare de todo y que debatamos y que hablemos Sí, sí Efectivamente Y bueno gente hasta aquí el vídeo ya sabéis Dale me gusta si te ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo Y síguenos en nuestras redes sociales reacciones con cip el Instagram del canal Gematebar el Instagram de Gemita No olvidéis unir o sabéis porque tenéis el enlace en la cajita de información y ya si queréis apoyar a este pequeñito gran canal para que bueno pues cumplamos nuestro deseo de ir a Chile y nuestro propósito de ir este 2023 pues bueno pues a ver si hay con las uniones este canal pues nos ayudáis también mucho Y ahí dejadnos en los comentarios qué pensáis Vamos a estar leyendo Y no os relajéis demasiado porque en muy poquito tiempo a las 6 de la tarde en Chile tenéis un vídeo muy especial también Efectivamente el estreno hablando sobre los 33 mineros Exactamente Así que bueno Un vídeo muy interesante No os perdáis demasiado porque llega ya Nada Nos vemos en el próximo vídeo Que será dentro de una Adiós Adiós